Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Bueno, mira, Elaynet, gracias además por la oportunidad y un saludo muy especial a los brasileños y a los periodistas brasileños, ¿no? Lo primero que quería decirte es que las calles en Venezuela están tranquilas. La gente sale a trabajar, los niños salen a la escuela, hay tensión porque la gente está preocupada por qué puede pasar con el tema político, pero en realidad no hay una situación de incertidumbre de sus obras en las calles, muy al contrario de lo que pasa en el mundo virtual de las redes sociales que es donde se corren cualquier cantidad de rumores, de comentarios, de noticias falsas incluso, que por supuesto tratan de generar ese clima de incertidumbre. En cuanto al clima político, ciertamente algunas personas que yo no llamaría ya chavistas sino abiertamente disidentes del chavismo se han reunido con Guaidó a pesar de que la inmensa masa del chavismo, un chavismo que hay que decirlo siempre ha sido crítico. Chávez siempre estimuló la crítica y Nicolás Maduro no ha sido la excepción. En esa tensión dinámica que hay en la política en el chavismo, pues la gente se atreve a criticar la gestión de gobierno, las decisiones que se toman, pero deja claro siempre su lealtad al chavismo, a la revolución bolivariana y a preservar los sueños y los logros que hemos tenido durante estos 20 años. Entonces no puede decirse que hay un grupo importante de chavistas que están negociando o acordando o apoyando a Juan Guaidó, es un grupo de disidentes que hace mucho tiempo han atacado al gobierno de Nicolás Maduro y han atacado al chavismo. En este sentido pues creo que es importante que se deje claro que la inmensa mayoría de los chavistas estamos apoyando a Nicolás Maduro, porque nadie deja de admitir que ha habido errores en el gobierno, que ha habido errores en la política económica, pero que eso no significa que vamos a sacrificar ahora el proceso revolucionario que hemos adelantado en Venezuela y que más allá de eso, lo que hemos pedido y que seguimos pidiéndole al presidente Nicolás Maduro, a su equipo de gobierno y a la dirección política de la revolución, es más revolución. Quizás nuestro lema en este momento es, ante más agresión, más revolución. Fíjate, en varias zonas del país, sobre todo en las zonas fronterizas, esta amenaza es muy palpable, porque desde Colombia, por ejemplo, ha habido desde hace años una estrategia de penetración con las bandas paramilitares que eufemísticamente en el gobierno de Juan Manuel Santos comenzaron a llamarse bandas criminales, pero que en realidad son los mismos paramilitares que cometieron masacres y desmanes de todo tipo en Colombia y que han ido penetrando en estados fronterizos como el Zulia, Táchira, Apure, incluso un poco más allá, en el estado Barinas ha habido algunos fenómenos. Ese fenómeno se ha venido combatiendo en la revolución desde hace años. Entonces, ahora la amenaza ha tratado de verse ya con uniformes, pero no es para los pobladores de esas regiones, sobre todo el Zulia y el Táchira, no es una novedad que se pretenda usar grupos armados para amedrentar a la población, para cometer delitos, para además liderar operaciones que han sido ataques dirigidos contra nuestra economía como el contrabando de extracción de alimentos, de insumos, de medicamentos y sobre todo el contrabando de gasolina que ha sido fuertemente combatido en los últimos dos años. Bueno, allí hay una operación abiertamente de propaganda. Ciertamente, Venezuela nunca había tenido un fenómeno migratorio como el que hemos tenido, sobre todo en los últimos cuatro años. Un fenómeno que además ha sido promovido desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, donde se ha convencido a mucha gente de que no hay futuro en Venezuela, de que no hay posibilidad de cubrir sus necesidades básicas y de progresar en Venezuela. Y eso ha estimulado a mucha gente a irse. Sin embargo, hoy mucha gente está retornando, no solo con el plan Vuelta a la Patria, que ha sido una iniciativa del gobierno bolivariano para retornar a quienes han tenido algunas situaciones difíciles, porque para la vida del migrante no es fácil en ninguna parte del mundo. Pero particularmente en este caso, los países receptores, sobre todo Colombia, Ecuador, Perú, que han recibido la gran mayor masa de migrantes venezolanos en los últimos dos años, no tienen una capacidad institucional. Venezuela ha sido durante más de 50 años receptor de migrantes. Nosotros tenemos en Venezuela más de 5 millones de colombianos, más de medio millón de ecuatorianos, unos 300 mil peruanos. Hay otras comunidades que tienen presencia importante, como la comunidad árabe, palestinos, sirios, libaneses, son más de un millón en nuestro país. También migrantes europeos, que llegaron sobre todo en la década del 50 a Venezuela, italianos, españoles, portugueses, que ya tienen 3, 4 generaciones aquí, y que si bien han migrado, muchos se mantienen aquí, sus hijos siguen aquí, sus nietos siguen aquí. Es las necesidades que ha vivido el pueblo venezolano, producto de un bloqueo brutal. Si recordamos los bloqueos que se aplicaron, por ejemplo, en la década de los 90 a Irak, a Irán, en esos bloqueos se hacían excepciones a la venta de productos como el petróleo para la importación de alimentos y medicamentos. En el caso venezolano no ha sido así. El Departamento del Tesoro ha bloqueado cuentas del gobierno venezolano con dinero destinado a la adquisición de alimentos y medicamentos, y el señor Juan Guaidó anunciaba ayer como un gran logro haber bloqueado, por ejemplo, una operación que se estaba haciendo triangulando con Uruguay desde Portugal, de transferencia de cuentas del gobierno venezolano, justamente para la adquisición de esos productos esenciales, porque, dadas las limitaciones que ha puesto el gobierno norteamericano y algunos gobiernos europeos, así se han restringido las operaciones de importación en Venezuela por parte del gobierno de Nicolás Maduro a medicamentos, a insumos esenciales, por ejemplo, para la agricultura, a medicamentos, ese tipo de bienes. Se han hecho convenios, incluso la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud tienen un convenio desde hace ya más de un año con Venezuela para la adquisición de medicamentos como vacunas, por ejemplo, o medicamentos de alto costo para enfermedades crónicas, que es parte de una operación que intentan bloquear desde todas las formas posibles el gobierno norteamericano, porque hay que decir que el señor Juan Guaidó y quienes lo acompañan en esa aventura golpista, creo que son simples operadores de unas decisiones que se toman en Washington, no se toman en Caracas. Creo que se ha hecho mucha laraca con lo que ha sido una abierta contravención de las normas internacionales por parte de periodistas para trabajar en un país. En ningún país del mundo un periodista llega con visa de turista y pretende llegar hasta el Palacio Presidencial. Es lo que ha pasado con un grupo de periodistas que no han solicitado permiso de trabajo y que han ingresado a áreas de seguridad restringidas, donde no hay un periodista cualquiera que intenta ingresar con cámaras de filmación, con cámaras fotográficas, o que comienza a hacer preguntas sobre los sistemas de seguridad, o sobre la forma en que se maneja la dinámica cotidiana en estas áreas como Fuerte Tiuna, donde está el Ministerio de la Defensa y es la principal sede del Poder Militar en Venezuela, o el Palacio de Miraflores, donde está la sede del gobierno ejecutivo, pues viene que ser detenido preventivamente para averiguar por qué esas personas están allí y por qué están haciendo esas preguntas. En el caso de un periodista, ninguno de estos periodistas solicitó los permisos de trabajo que se le han concedido por centenares a periodistas extranjeros en los últimos años en Venezuela, periodistas de todo el continente, de Europa, de Asia, de Rusia, han venido a Venezuela a ver lo que está pasando aquí, lo que está viviendo el pueblo venezolano y han solicitado sus permisos de trabajo sin ningún inconveniente. En el caso de un periodista chileno, pues intentó ingresar a Miraflores. Y así por el estilo, ha habido varios casos que creo que ha sido más una operación de propaganda que un hecho real de agresión a los periodistas. Quisieran esos periodistas en sus propios países tener las libertades que han tenido en Venezuela para llegar a cualquier sitio, preguntar a la gente, pero en el caso de las áreas de seguridad que han intentado vulnerar, pues nosotros y desde los colectivos de periodistas organizados en Venezuela hemos respaldado las acciones del gobierno porque estamos convencidos de que son operaciones de propaganda más que verdaderas agresiones a la prensa. De hecho, hay casi dos millones de venezolanos y venezolanas que desde que Hugo Chávez creó la milicia como una instancia organizada para que el pueblo se prepare a la defensa integral de la patria, estamos más que dispuestos, preparados a lo que venga, preparados para seguir avanzando en la protección del pueblo a través de los programas sociales que el gobierno bolivariano tiene, así como pretendemos seguir profundizando en la revolución, como te decía, más temprano para los revolucionarios y revolucionarias de este país ante más agresión, más revolución. Pero incluso en el supuesto de que se concrete una agresión militar a la patria, como dicen varios de nuestros líderes, el propio presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, que es el líder del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros pueden entrar a nuestro territorio, pero no creo que puedan salir de él. Nosotros estamos preparados para la defensa integral de nuestro territorio, de nuestra soberanía y de nuestra revolución.